¡Hola cuqueros! En este vídeo os voy a mostrar cómo realizar este práctico neceser, con muy poco material y lo mejor es que está plastificado, entonces no os preocupéis si le caen gotitas de agua que no va a pasar absolutamente nada. Si queréis aprender a hacerlo, quedaros. Los materiales que vamos a necesitar para hacerlo serán papel de regalo, una cremallera de 22 centímetros, un trozo de trapillo, más o menos unos 45 centímetros y una carpetita plastificada. Lo primero que vamos a hacer es cortar el papel de regalo tamaño DIN A4, es decir, el tamaño perfecto para que entre dentro de nuestra carpetita, que es como si fuera un folio o una hoja blanca de papel. Una vez que lo tenemos cortado, lo introducimos en la carpeta transparente. Una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es cortar esta parte. Ya tenemos nuestro papel decorado plastificado. A continuación lo que vamos a hacer es traer la cremallera. Retiramos esta pieza de aquí y sacamos la cremallera. Fijándonos bien cuál es la posición de la cremallera, ¿vale? Es decir, estas piecitas van a ir atrás mientras que se va a ver así por delante de la cremallera. Entonces retiramos, volvemos con el papel plastificado, lo doblamos por la mitad, así, y colocamos la cremallera. De esta manera. Vamos a sujetarlo con pinzas para poder coser. Una pieza va aquí y el otro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Recordando esta parte de aquí, cómo la tenemos que colocar. En mi caso, la parte que casi no se ve va hacia delante y la parte en la que se ve más la pieza metálica va hacia atrás. Así. Con esto lo que vamos a hacer es coserlo a máquina o bien coserlo a mano, como vosotros prefiráis. Primero cosemos las dos partes de la cremallera. Una vez cosidas las dos partes de la cremallera, volvemos a doblarlo, así, colocamos la cremallera. Doblamos bien. Y vamos a poner el trozo de trapillo en uno de los laterales. Sujetamos los laterales y lo que vamos a hacer es coser por aquí y por aquí. Una vez cosido, así es como se queda. Tenemos nuestra manita aquí para poder llevar como si fuese un bolso. O por ejemplo, cuando estamos en la piscina, ¿vale? Para llevar justo lo necesario al chiringuito. Y por dentro, así se nos queda. Esto de aquí podemos recortarlo, se nos ha quedado un poquito largo. Lo mejor es que es súper fácil, como habéis visto, y con un papel decorado bonito podéis hacer todos los neceseres que queráis. O bolsitos, depende para lo que lo vayáis a utilizar. Así que nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, darle dedito arriba, comentar, compartir con vuestros amigos y suscribiros, que es gratis. ¡Chao!